¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú lo deseas vas a ingresar Solo tienes que confiar Mucho en ti y seguir Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas vas a ingresar Si tú quieres bajante alcanzar Y las estrellas confiar Adicción Si tú lo deseas vas a ingresar Solo tienes que confiar Mucho en ti y seguir Puedes contar conmigo, te doy todo mi amor